¿Qué onda amigos? Estoy aquí en el GTA V con este personaje que salí en un juego llamado Subway Surfers Siempre me he preguntado ¿Quién gana? ¿Hulk Verde o Hulk Rojo? Hay muchos Hulks, ok, tengo que decir esa palabra La única pistola que trae este personaje es esta y lo siento Jimmy, adiós ¡Oh! ¡Oh! ¡Conda Jimmy está flotando! Le puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y no reacciona, vean, vean como no reacciona ¡Avean, vean, vean! ¿Qué onda está volando? Y les digo, no reacciona, o sea, ni corre ni nada, simplemente el tranquilito caminando Ah, es broma, no, sí se murió ¡Jimmy, no! ¿Qué onda viene la policía? Era un chiste, no, vámonos de aquí, es por andar jugando amigos No hagan esto, nos tenemos que ir, vámonos Es momento de irnos, lo siento Jimmy Ok, perdón, pobre Jimmy, ¿no? Pobre Jimmy, el pequeño Jimbo, ¿no? Como le dicen, ok, le choqué a la señora, que le choqué con un muro Y ahora sí, como les decía, el día de hoy vamos a hacer una prueba ¿Quién gana? Díganme en los comentarios quién creen que vaya a ganar Comenta verde, si crees que va a ganar el Hulk verde Y comenta rojo, ¿no? Si crees que va a ganar el rojo Ok, aquí viene la policía, vámonos Y es que voy a estar haciendo esas pruebas, ¿no? De batallas Díganme en los comentarios qué otras batallas se les ocurren O sea, qué personaje contra qué personaje Y los comentarios más votados voy a intentar hacerlos Y es que creo que va a estar buena, ¿no? Esta prueba O sea, tengo ganas de hacerla A ver quién gana, a ver quién es el más fuerte Voy a perder a la policía ¿Cómo? Me voy a subir a un edificio Esta es una gran manera, ¿no? De perder a la policía Subiéndote a lo más alto Y los perdimos, ¿no? Yo creo que sí, ya los perdimos Ya, perdimos a la policía Y ahora sí, podemos hacer la prueba Entre el Hulk verde y el Hulk rojo Deben de estar por aquí Ahí está, ¿eh? Véanlo Ahí está el verde, ya llegó ¡Ay, tiro! Y vean, ahí está el rojo Ahí está el rojo Está hablando con esa señora ¿Qué onda? Está ahí platicando Hay que hacer que se vean, ¿no? Para que haya tiro ¡Ay, tiro! Ah, miren, ahí llegaron otros Miren, llegó otra A ver, vamos a ver qué está haciendo el rojo Ya se puso interesante Y es que, la verdad, traigo ganas, ¿no? De hacer estos tiros en el GTA V Ya hicimos el de Godzilla contra King Kong Ahora Hulk rojo contra Hulk verde Chequen, eh, aquí está el rojo ¿No es tan agresivo? Bueno, todavía no ¿Quién sabe? Véanlo Véanlo, no sabía que había uno rojo Y estas son sus amigas Y vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver este tiro Hay que hacer que se vean Vean, ahí está el verde ¡Chequen, eh, chequen! Ya están frente a frente Cara a cara, rostro a rostro Miren, aquí se están viendo frente a frente Oigan, este es un momento histórico Güey, ¿quién va a ganar? No sé, pero este se ve más violento Porque es rojo Como que el rojo siempre es un color Un poco más agresivo que el verde Hay tiro, eh Hay tiro, hermanos Dejen yo me alejo Que yo nomás estoy aquí Pues amarrando navajas Yo no quiero agarrarme a golpes ¡Qué momento! Estamos viviendo algo histórico Güey, este es uno de los momentos Más históricos del canal No, 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 no Estamos viviendo aquí ya en el canal Mejores películas que hasta en Hollywood Este canal está superando a Hollywood Dale like, ¿no? Si crees que este canal está superando ya a Hollywood Hay que hacer que se enojen, eh No están enojados ¡Uh! Que tu mamá huele bien feo ¡Uh! Ya empezó la pelea No sé dónde está Pero ya empezó Sí, aquí está Ahí están dándose un tiro, eh Lo agarró Lo agarró el verde Es el verde contra el rojo, eh ¿Quién ganará? Ay, ahí no me ataques, eh El rojo es bien violento Véanlo, véanlo, véanlo Que no me vea Ok, tranquilamente, tranquilamente Están aventando todo A ver, voy a subir aquí a las montañas Y... Ah, lo aventó, eh Está poniéndose bien agresivo el rojo Es el rojo contra el verde, ok Aquí yo simplemente veo, eh Yo estoy de observador ¡Oh! Lo aventó hasta acá No sé si vieron Está andando en toda la madre ¡Man, man, 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 man! Ahí tiro Ok, ok, ok El rojo, el rojo Golpea, el rojo Lo tiene, lo pilla ¡Oh! El rojo está ganando, eh Yo lo presenté ¡Oh! ¡Me lo aventó! La batalla de los siglos, eh Los dos, eh Colts musculosos de color, eh Está explotando todo el mapa Escuchó gritos, eh Está aquí todo cabreado El verde y el rojo ¿Qué dijiste de mi abuela? ¡Oh! Lo aventó, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Está en la ciudad ahora Lo vi volar, eh Lo vi volar Y hay que ver quién gana A ver quién es el más fuerte ¡Uy! Lo aventó el coche ¡Qué explosión! Está atrás del coche, ¿no? El rojo Lo vi aquí No Lo demolió Estaba aquí ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué está pasando? ¿Ganó el verde? No No, no, no ¿Cuál ganó el verde? Sigue peleando Lo vi ¡Saltado! Me golpeó ¡Oh, qué onda! No, no, no A mí no me ataques ¿Qué onda? Vieron cómo corrió Todo violento Todo agresivo Ahí está el rojo ¿Qué onda? Ah, güey Me agarró, me agarró de la cara ¿Qué onda? Me aventó Perro gacho Me ha aventado ¡Uh! ¡Oh! ¡Iji! ¡Ay, güey! ¡Ay, tiro! ¡Ay, tiro! ¡Oh! ¡Oh! El rojo está bien loco, eh El rojo es bien agresivo Le está pegando con todo Le está pegando esa chusma Y lo lanzó al aire Yo simplemente estoy de referee, eh A mí no me metan ¡Uy! Ahí viene el tren A ver si alguien usa el tren Imagínense que usaron el tren ¡Agarra el tren! ¡Agarra el tren! ¡Lo puedes agarrar! A ver, a ver si usa el tren Está pasando el tren No sé si lo vayan a usar Sí, bien Lo están destruyendo Están destruyendo el tren, eh ¡Qué buena pelea! Destruyeron el tren Están verdes Está verde Lo saca volando Y chequen, eh Destruyeron el tren Aquí están los vagones Lo destruyeron, eh O sea, estos cuates pueden detener el tren Obviamente, ¿no? Porque son súper fuertes ¡No! ¡Oh! Se vinieron hasta la casa de Michael Ok Y me están pateando El trasero El mapa los marca aquí, ¿no? Está el rojo Aquí está el verde A ver, vamos a ir hacia allá Ahí está, ahí está el rojo Ya lo vi al rojo ¿Y el verde dónde quedó? Ok, se está trepando ahí al cuarto de Jimmy ¿Qué onda? Se está subiendo ahí al techo ¿Saben qué? Voy rápido aquí a la cancha de tenis Tal vez aquí los vemos Ah, no los veo Ahí veo todo verde A ver quién gana, eh Pelada de inválidos A ver quién gana Lo agarró, eh Lo agarró Está gritando, eh El rojo está ganando ¡Oh! Me lo aventó ¿Qué onda? Ok, ok, ok Nos sacaron de ahí La verdad siento que está ganando el rojo, ¿no? O sea, ha tenido más momentos Es más violento Vean, hasta se va contra mí ese Oye, tranquilo perro Relájate Relaja la raja Ok, ok El rojo es más violento Creo que ya le ganó al verde Y ahora viene por mí Ok, gana el rojo El único que lo puede tener soy yo ¿Dónde está, eh? ¿Dónde está? Ah, si me va a sentar un coche Ok, no Aquí está tu coche Vamos a pegarle Ok, le pego, le pego Lo saco volando ¡No, no, no! Tranquilo, hermano No, ya lo vi, lo vi, lo vi Está como en esa casa Está por aquí Aquí lo vi Ahí está el rojo ¡Ah, llegó el verde! ¡Regresó el verde! Están explotando la ciudad Vean todo lo que va volando ¿Qué onda? Hay un camión volando Ahí está el verde Regresó de la nada ¿Quién sabe dónde estaba? Pero regresó Le está dando una lección, eh Está ganando ahora ¡Oh! Retiro lo dicho Está perdiendo ahora ¡Qué pelea! ¡Ay, qué pela! Estaba para los siglos La vamos a recordar todos los tiempos ¡Oh! Lo aventó un árbol ¿Dónde están? Están peleando ahora en el parque Sí, aquí están peleando en el parque Están peleando en todos lados ¡Oh! ¿Qué pedo? ¿Dónde quedó? Ahí va, ahí va, ahí va A verlo, a verlo, a verlo A mí no, a mí no Yo solo soy el referee, bro Ok, está bien Pégame, da igual Chequen, eh Aquí están ¡Uy! ¡Qué batalla, eh! Patada en el trasero Le han pateado el trasero, eh ¡Qué pelea! ¡Qué batalla! ¡Uh! Están a punto de definir el duelo, eh Ya llevan peleando un buen rato A ver quién gana Aquí ya se están dando los golpes finales Se están dando los golpes finales ¿Quién ganó? ¡Y! Lo logra Y sucede Sucede Gana el rojo Perdón, ¿qué dije? No, gana el verde, güey El rojo está aquí Ganó el verde Vean, eh Aquí está el rojo Confirmado Es mejor el original Es más fuerte Aunque parece más débil Quedó aquí el rojo Y ahí viene el verde Ganó el verde ¡Qué gran batalla, eh! No lo puedo creer Así termina esta gran batalla Y pues díganme en los comentarios Si latinaron a cuál iba a ganar También déjenme sus ideas De qué batalla les gustaría ver Esta fue muy buena El rojo contra el verde Yo la verdad pensé que iba a ganar el rojo, ¿no? Pero pues ganó el verde Hasta aquí voy a dejar esto Espero que te haya gustado Recuerda dejar tu me gusta Para más videos Dame tus ideas en los comentarios Suscríbete si no te has suscrito Y ahora sí ya me voy Adiós ¡Suscríbete!